Lo primero que hice Cuando vine al mundo Fue llorar La primera palabra Que yo pronuncié Fue mamá Y a ti Y en el mundo te hacía ¿Cómo puedes decir Que yo voy a morir Si no estás No nací a tu lado Ni llevo tu sangre Ni eres el aire Puedo respirar No me dejas ciego Ni atado de brazos Ni evita mis pasos Puedo caminar Herido no es muerto Es cuestión de tiempo No hay dolor eterno Se me va a pasar Y a ti Y en el mundo te hacía ¿Cómo puedes decir Que yo voy a morir Si no estás? Si no estás No estoy a tu lado Ni llevo tu sangre Ni eres el aire Puedo respirar No me dejas ciego Ni atado de brazos Ni atado de brazos Ni evita mis pasos No puedo caminar 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 Gracias.